El día de hoy vamos a ir de ruta por primera vez con Omar, vamos a ir Carla y vamos a ir a Adrián y Chayas, ¿Quieres decir Chayas? No, no quiere ir porque no, porque tenemos mis trocas en el taller y tengo que ir por ellas a recogerlas, y más a cuánto te va a ir, entonces, toda esta bola, vamonos, ahorita lo vamos a ir a ver con los otros primos, lo están esperando y hay más motos, you ready? Ok, primero vamos a ir, ok, tú vente conmigo y Omar con Adrián, bueno, Adrián se va a llevar la moto de mi papá y yo me voy a llevar la mía, vamonos, llegamos a echarle el poquito de aire a las llantas, hacerle gasolina y el primer persona que va a andar en la moto va a ser Daniel, aquí ya trae su moto, ya le está echando de aire también, Carla, échale gasolina a la mía, andale, Omar, are you ready? Are you ready? Y aquí está todo el club de racers, de motos, ¿ya están listos o qué? Ay, disculpen, si llegamos un poco tarde, fue por la culpa de Carla, Carla siempre anda, Carla, ¿cómo será? Daniel bien equipado, ¿ya están listos o qué? Mira, Carmelito, ¿ya están listos? Sí, claro, ay, qué guapo te viva, gracias, bueno, ya estamos todos listos, después de 20 horas esperando a Carla, porque no le gustaba su outfit, siempre, frescarla, a ver, nos vamos a tomar unas fotos, entonces, acá primo, bueno, nosotros vamos a ir a otra, a otra, a otra parte, ya estamos todos listos, ¿qué? ¿cómo está? Todo, todo, todo chido, todo chido, papi, ya tú sabes, papi, ya tú sabes, papi, ya tú sabes, ¡Woohoo! ¡No! ¡Hola! Estamos un poquito de, de, de tráfico, como pueden ver, se atravesaron una, se puso en luz la roja, mira, mira, qué bonito mecerito, mira, acá está todo el marido, mira, mira, ahora llegaron todos, esta va a ser la primera parada, esta va a ser la primera parada, aquí vamos a agarrar un break, Omar me prestó su garrita y me encantó, es mía, es mía, ah, dile a él, dile a él, es mía, Ustedes tienen que saberle al bus, ¡Ja! Ya estamos listos para ir a otra, a la segunda parada, esta fue la primera, y donde, ¿estamos listos? Pues la segunda, vamos a la corte, vamos a la presa, vamos, vamos, vamos listos, vámonos. ¡Gracias! Hey, o, eh, let me, let me ask a question to Omar, do you like Mexico? I love Mexico. Ok, let's go. A la corte, vamos a la corte. A la corte ¡F перfa! ¡F wid наш! ¡Y la corte clara! la presa, no he comido nada más que tierra pero bueno lo bueno es comer ahora que vamos bien si lo bueno que vamos muy bien mira que bonito trabajo ya se atascó el racer vamos a ver si Michael ojalá y la podemos sacar con la moto a ver dale Marco dale 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 go Marco no 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 marcos y ahora quien te va a sacar la moto ah sola se atoró la moto ahora marcos se atoró si ay marcos y quien la va a sacar el otro que fácil no que fácil hubo una falla aquí en el rino de Carmelo que piensas que es? yo pienso que no trae gota si trae gasolina o no trae? se lo llené antes de venirme chicle chicle Omar está haciendo que le ponemos chicle aquí así y así va a funcionar hola loco ahora préstame tu strap y me la llevo a la moto simón si omar la hizo funcionar es todo omar oh quiere que le detenga ahí ya bueno lo va a detener y ahorita vamos a ir a la tienda a ponerle por la loca chocala 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 ahora vamos a agarrar pollito pollito que trajeron como esta? jammy y jammy jammy y jammy jammy y 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 jammy y jammy yo asi soy porque que te pasa? bueno yo voy a agarrar pollito con mis manos super limpias es que si lo arreglaron o que? si lo arreglaron? trajo todo camino deteniendo y jaló no no pero si le pusieron el agua con eso con cinta adhesiva a ver vamos a ver a ver vamos a checar el problema ah de quien? de que fue la idea esa? pues a ver si jala si? it's gonna work or no? it worked? i mean we got here eh you guys are smart tu eres muy inteligente pero no funciono el problema que arregló este omar y y carmelo es mejor que lo deje detenido pues no que todo el camino de detenido ya sabes que hay que llevarlo a la casa de tu papá que te parece? si tan mejor que no? bueno a ver como nos acomodamos bueno vamos bueno que vamos a dejar el rino de carmelo ahorita nomas la vamos a quitar el strap y ya vamos a ir a la siguiente parada ok let's go mi mérito bueno en el último ya se reunieron todos y ahora si donde vamos a ir a la presa vamos a ir a la presa lo bueno que mi moto va funcionando bien y la verdad ya llevamos todo el día de ruta la verdad me la estoy pasando super super bien y aquí siguen tomando esas fotos ya llegaron con un millón de fotos mira Omar es el fotógrafo la verdad bueno la razón que estamos parada es porque el Razer de David que se le fregó? la banda esto es normal de los Razers siempre se las va reventando a la banda lo bueno que el trae es maestra y ya después se la van a poner ahorita le van a poner a una grúa que no? si ok es lo bueno oye no les, a mejor no les enseñe pero miren como trago mis botas wow bro what happened? ah, they, they, they're gone ok, but, aquí? aquí? o no? era, el trae unos zapatos bien bonitos y miren como no están llenas de nodo why you wear these shoes bro? because we're in Mexico oh, you, you're, you're, you're I don't care bro what about your shirt? it's white I don't care, it's okay el trae una camisa blanca y la trae de la ruta mira, 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 mira mira como trae la camisa Omar no Omar, no mucho sucio mucho sucio ok lo bueno es que Omar se está divertiendo como no se imagina él le encanta México, verdad? si, me encanta México bueno, nos vamos a ir a una presa ahora si, vámonos fuga why are you doing this? no, yo no se no te dejas que me lo hiciera ay, ay, ay que vea que él te dejó salida Marcos, esto es lo que querías? esto es el final del video, van a ver como la meto no Marcos, me mató a regañar no pasa nada, esto es mía que lava, Marcos lava eso sí es cierto si lavas Marcos? te llevamos a ver dale mis favores el agua está encha ok no 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 no